Una velocista bielorrusia desata la primera encrucijada política de Tokio 2020. La atleta Krytsina Shimanutskaya pidió protección después de que el Comité Olímpico bielorruso la embarcara en un avión de vuelta a su país en contra de su voluntad. El Comité Olímpico Internacional está investigando las condiciones en las que Bielorrusia trató de forzar supuestamente a la velocista antes de que la deportista pidiera refugio en Tokio. La atleta, que envió un mensaje en vídeo pidiendo ayuda, fue trasladada desde el aeropuerto a la Embajada de Polonia en Tokio y se encuentra a la espera de tomar un vuelo hacia ese país en las próximas horas. El gobierno polaco, que mantiene un programa de protección legal y ayuda económica a refugiados políticos bielorrusios, ofreció en la víspera un visado humanitario a la deportista. La velocista se ha distinguido por apoyar las protestas contra el régimen de Alexander Lukashenko y por estar en contacto con la disidencia democrática de Bielorrusia.